¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a Casas del Basket y bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo en el que tenemos que hablar sobre el primer partido, el Game 1 de las finales de conferencia este entre Boston Celtics y Miami Heat. Ojito con este partido porque Miami gana, Miami pone el 1-0, no han perdido en casa en estos playoffs, van con un récord de 7-0 en el American Airlines Arena. Ojito con esto porque tenemos un segundo partido en casa de Miami y podemos tener un 2-0 en estas series. Vamos a hablar de lo que ha ocurrido, vamos a hablar de la increíble actuación de Jimmy Butler que vuelve a hacer historia con Miami. Esta noche ha superado a LeBron James y a Dwayne Wade, ha hecho algo que ni siquiera estos dos pudieron hacer, cuidado, y tenemos que hablar obviamente del tercer cuarto famoso del partido donde se rompe el encuentro y de las excusas de Boston Celtics que por cierto me han decepcionado no en cuanto al juego sino en cuanto a esto mismo, a poner excusas. Si el otro día decía que no me valen las excusas de Milwaukee y de Giannis diciendo que no tienen a Middleton para ganar a Boston Celtics y que eso ha influido, a mí no me vale ahora que Boston diga que esta noche no tenía Smart y por ejemplo tampoco a Al Horford. ¿Qué influye? Es cierto, pero que todo el mundo tiene lesiones, absolutamente todo el mundo, y nadie, nadie, nadie es diferente al resto. Lo vuelvo a decir y lo voy a decir ahora mismo. En primer lugar, aquí tenéis, resultado del tercer cuarto, puntos, tiros de campo, triples, puntos en la pintura y rebotes, pero antes, resultado final, 107-118 para Miami Heat sobre Boston Celtics, victoria. Ojito, primer cuarto, 28-25 para Boston Celtics, segundo cuarto, 34-29 para Boston. Como veis, la primera parte fue una clara dominación del equipo de Imi Udoca, pero tercer cuarto, 14-39. Y aquí es donde se rompe el partido definitivamente, aunque Boston gana el cuarto cuarto con 31-25. Como veis, los tres cuartos, salvo el tercero, los tres cuartos los gana Boston Celtics. Y empieza mejor Boston que Miami, pero el tercer cuarto lo rompe absolutamente todo. ¿Por qué? Actuaciones individuales, Grant Williams, 7 puntos, Jason Tatum, 29 puntos, 7 de 9 en tiros libres, 2 de 9 en triples, 10 de 21, 2 de 9 en triples Tatum, eh. Cuidado con eso, 10 de 21 en tiros de campo. Luego tenemos 18 puntos para Robert Williams III, 3 puntos para Derrick White, 24 para Jalen Brown y en el banquillo Peyton Pritchard fue el único que destacó con 18 puntos. Repito, Boston no tenía ni a Al Horford ni a Marcus Smart. En Miami, 5 puntos para P.J. Tucker, 41 para Jimmy Butler, 10 para De Bayo, 17 para Vincent, 11 para Strasse. Salvo P.J. Tucker, todos llegan a dobles dígitos en el quinteto titular de Miami y luego tenemos a Tyler Hero con 18 puntos. Claro, aquí Boston pone la excusa de no tenemos ni a Al Horford ni a Marcus Smart. Vale, sí, puede ser, ¿no? De hecho, Jalen Brown dice en el pospartido, definitivamente no estábamos preparados para jugar sin All y Smart. No es una excusa, tenemos que ser mejores. No es una excusa, pero lo dices. Al final, la sueltas, la dejas, la tiras al aire y ahí está, ahí se queda en el aire, pero la has tirado a la excusa y la has puesto. No es excusa, pero la pones, no sé si me entendéis. Entonces, pues bueno, luego posteriormente dijo, todavía teníamos el control del partido en la primera mitad, perdimos un poco el control en el tercer cuarto, simplemente tenemos que ser mejores. Esto es lo que dice Jalen Brown. Claro, Miami no tiene a Kyle Lowry, tampoco. Si te pones por esa regla de tres, Miami también tiene ciertas lesiones importantes. A mí particularmente me gustaría saber si, en el caso de que Boston hoy se hubiera llevado el partido ante Miami Heat, si Jalen Brown hubiera dicho, hemos ganado, pero no hemos tenido a Smart y a Al Horford. O sea, pese a estas ausencias, aún así hemos ganado. No se hubiera acordado, esta es la realidad. Y la realidad también es como lo que he dicho. Al final, Miami también tiene sus bajas, Golden State Warriors tiene sus ausencias, Denver Nights tuvo sus ausencias, Milwaukee tuvo sus ausencias. Todo el mundo tiene sus problemas de lesiones. La cosa es que tienes que lidiar con esto. Phoenix Suns, el año pasado lo decíamos, y Milwaukee son los dos equipos que menos han conseguido lesionarse y así han llegado a las finales. Esto es así. Brooklyn, por ejemplo, el año pasado tuvo las bajas de Kyrie Irving, que se perdió definitivamente los playoffs. James Harden estuvo reinqueante, pero se tuvo que perder partidos contra Milwaukee. Pero no son excusas, al final tú tienes que dar el do de pecho y liberarte de ese tipo de problemas. Cuando digo liberarte, es decir, superar y adaptarte a lo que te viene en playoffs. Nadie, nadie... Esto no es el 2K que tú desactivas las lesiones y ya está. Esto no es así. Entonces, aquí todo el mundo tiene lesiones y todo el mundo puede poner excusas. Por poder, se puede poner las excusas que uno quiera. Pero la realidad es que Miami, gracias al tercer cuarto, que aquí lo veis, ha ganado. Te ha metido un parcial de 14-39, 2 de 15 en tiros de campo para Boston, 11-22 para Miami Heat. En triples no metió ninguno Boston, 0-7 frente a 3-9 de Miami Heat. Puntos en la pintura, 4-12. Te triplica, te triplica Miami en rebotes, 6-15. Te dobla prácticamente más de doblarte. Jimmy Butler hizo historia. ¿Por qué? Jimmy Butler hizo historia porque en la victoria de Miami Heat, iba a decir de Florida, En la victoria de Miami Heat, por 118-107 ante Boston Celtics, anotó nada más y nada menos que 41 puntos. Consiguió 9 rebotes, 5 asistencias, 4 robos y 3 tapones. Es el primer jugador en la historia de la franquicia en eclipsar la marca de 40 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias en 3 ocasiones distintas. O sea, ya lo ha hecho 3 veces. No lo ha conseguido ni LeBron James ni Dwayne Wade, que se quedaron con 2 cada uno. Lo ha conseguido 2 Dwayne Wade, 2 LeBron y a 3 Jimmy Butler. Entonces, pues bueno, hay que destacar esto porque es un jugador que está haciendo historia. Está marcando su época en Miami. Veremos a ver cómo de lejos llega este equipo. Pero obviamente lo que es una realidad es que cuando Miami ha perdido o Miami lo ha pasado mal, Jimmy Butler ha estado ahí. Y Jimmy Butler ha liderado. Y es un líder nato. Es increíble lo que está haciendo Jimmy Butler. Me recuerda mucho a esa versión de Butler de la burbuja. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el problema? Claro que, por ejemplo, Butler dijo en su momento cuando Miami fichó o cuando Miami en estos playoffs ha contado con Kyle Lowry, Jimmy Butler decía, y aquí lo veíamos en el canal, que con Kyle realmente él ya no tiene que hacer esas funciones que, por ejemplo, hacía en la burbuja de estar más solo, anotar muchos más puntos, que él podía ceder ciertas posesiones, ciertos balones, ciertas responsabilidades al Lowry. Porque era un jugador experimentado, le quitaba bastante peso en el ataque, etcétera, etcétera. Sin él, volvemos a ver ese Jimmy Butler de la burbuja. Y ojo, ojo, Miami con una gran defensa, Miami con unos buenos actores secundarios, lo habéis visto. El quinteto titular realmente llegando a dobles dígitos salvo P.G. Tucker y Tyler Hero funcionando desde el banquillo. Y eso que, por ejemplo, es puesta, Duncan Robinson lo ha borrado de la faz de la tierra. Esto es así. Y tampoco tiene que sacar el Lowry. Entonces, y Víctor Oladipo no es el Víctor Oladipo de Indiana Pacers o, por ejemplo, de Orlando Mike. No lo es. Esta es la realidad. Pero aún así, sacan los partidos hacia adelante. Se cargaron, se cargaron a Filadelfia. 4-2, no lo olvidemos. Y se cargaron también a Atlanta Hawks 4-1, si no recuerdo mal. Secando, como nunca hemos visto secar a Trey Young. Entonces, cuidado con esto porque, por X o por Y, sí. Boston empezó dominando los dos primeros cuartos. Luego el último cuarto también se lo llevó, pero el tercero lo reventó Miami. A partir de ahí dominó el partido. Y el primer encuentro se lo ha llevado el Game 1 para Miami. Y de momento siguen sin perder en casa. En Florida no ha perdido Miami. Van 7-0 después de esta victoria. 7-0. Y creo recordar, creo recordar que con esta derrota, Boston fuera de casa, ya son dos derrotas y seis victorias. Creo que van 6-2 o 5-2. No me acuerdo muy bien, pero ese era más o menos el récord. 6-2, 5-2 para Boston fuera de casa en playoffs. Y récord, o sea, pleno, pleno, absoluto, pleno para Miami en casa. No ha perdido. No ha perdido. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado darle like, suscribiros. No sé vosotros qué pensaréis acerca de este encuentro. Comentarme si os gustó, no os gustó, os defraudó, no os defraudó. Sobre todo, sorprende esta primera victoria de Miami Heat. Si, no, tal vez. Y también ponerme qué os ha parecido Jimmy Butler con esa increíble actuación de 49 puntos. Haciendo historia en los Heat. Y también ponerme qué os han parecido las excusas de Jalen Brown. Opináis como yo o opináis de manera diferente. Todo esto por aquí. Like y subscribe, como siempre os digo, que ayuda a aumentar sobre todo la familia. Y nos vemos en próximos vídeos aquí en Cosas del Basquet. Nos vemos. Chao.